Bienvenidos a la Cantina La Ful de Puerto Candelaria. Mi corazón en mí, mi corazón en mí, mi corazón te amo con la pasión. Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo. Amo, y al amar, yo siento que existo. Dile a tu nuevo querer, que no hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo. ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te oras. Una noche de amor. ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Que te bauticen. Que te bauticen. Que te bauticen. Que te bauticen. ¡Suscríbete al canal!